con plena inserción y con plena capacidad de desarrollo económico. Tuvimos ustedes y nosotros todos el coraje de decir que en la Argentina se tenía que terminar la impunidad y en el marco de la memoria con justicia empezamos una profunda tarea en el marco de la reconstrucción de los derechos humanos en la Argentina y castigar a los culpables de las atrocidades que nos tocaron vivir en las distintas dictaduras militares que deshonraron al pueblo argentino. Y allí están con una justicia aún lenta, con una justicia a veces remisa, pero ya empiezan a rendir cuentas ante la justicia, porque nosotros ante todo no buscamos venganza sino buscamos justicia y le damos la justicia y la posibilidad de justicia a aquellos que nunca se la dieron a los militantes nacionales y populares y que los arrosaron por el solo hecho de pensar distinto. También teníamos el 30% casi de desocupación, el 27% de indigencia, el 60% de pobreza y logramos retomar y logramos avanzar con la Argentina con toda nuestra fuerza. Nosotros, respetando la voluntad popular, respetando las instituciones democráticas, profundizamos el cambio en la Argentina con toda nuestra fuerza, pero peleando por los que menos tienen, porque no es justo que las crisis la apague siempre el pueblo. Dijimos el 25 de mayo del 2003 y lo decimos hoy que los grupos económicos se hagan responsables también de su accionar. Por eso desde acá, cuando ayer lo escuchaba el presidente Barack Obama de Estados Unidos, me hacía acordar aquellos días de mayo cuando comenzamos nosotros, él impulsando lo mismo que nosotros, medidas sectoriales, y ahora nosotros para afrontar esta crisis que no es nuestra, sino que viene del orden internacional un fuerte plan de obra pública que mueva toda la economía, que genere empleo, que haga generar circulantes posibilidades de desarrollarse, que consolide la movilidad social, la salud y la educación. Y les puedo asegurar que cuando lo veía el presidente Barack Obama, lo veía y me ponía en su lugar, y me pongo en su lugar con la fuerza que tiene que salir a reconstruir ese Estados Unidos que cayó al influjo de las políticas equivocadas del consenso de Washington y del modelo neoliberal o del poder financiero o de la potencia única sobre el resto del mundo. Nosotros deseamos de corazón que le vaya bien al presidente Obama, que le vaya bien a Estados Unidos y que pueda dar la batalla con éxito. Por los Estados Unidos y por el resto del mundo también. Porque ustedes saben que el 25% del Producto Bruto Interno del mundo sale de esa nación. Y si la Argentina está luchando contra los coletazos que generó la crisis y que genera la crisis internacional, es fundamentalmente por lo que está pasando en el centro del mundo. Porque acá en la Argentina les puedo asegurar que hemos sido ordenados, hemos sido prolijos, tenemos recursos, tenemos 47.000 millones en reserva. La presidenta Cristina trabaja del día a la noche y de la noche al día con toda su fuerza administrando los recursos de los argentinos. Pero también, y escúchenme bien, porque hay casa a casa y quiera decirlo, para que este modelo en la Argentina se pueda sostener, hay que tener tres o cuatro cosas fundamentales. la primera que es central y que es esencial es que todos los sectores, trabajadores y empresarios, los distintos sectores de la producción, de la industria, del trabajo, todos entiendan que es necesario confluir en un marco de solidaridad que ningún sector imponga su interés sobre el resto para que en forma conjunta todos juntos demos la batalla por la victoria integral, por la victoria integral de todos los argentinos. No es momento para cuidar lo logrado en estos cinco años y medio, no es momento de tratar de imponer un sector a otro y no importa que alguno lo quiera hacer, si ese sector lo está haciendo que ha ganado muchísima plata durante todo este tiempo, yo con mucha humildad y creo que todos los argentinos le pedimos que tengan la solidaridad de saber construir con el resto de los sectores de la patria para que la bandera argentina se levante erguida dándonos lugar a todos y no solamente a unos pocos. También no respondamos a la agresión, no respondamos a la descalificación, me parece una antigüedad, me parece una falta de seriedad que se esté discutiendo a veces quién es más que quién o quién es más peronista que quién. a mí lo que me importa es que todos los días seamos más argentinos y a la presidenta Cristina también, más argentinos para una Argentina más grande para todos los argentinos que es lo que debemos hacer y debemos llevar adelante. Hay algo que es muy importante, nosotros creemos que son tiempos de gobernar, yo sé que algunos están muy apurados y a veces están tratando ya de instalar el tema electoral pues que lo hagan, es problema de cada uno, pero tenemos que tener muy buena memoria porque hoy la Argentina necesita gobernabilidad y mucha gobernabilidad y yo a todos los integrantes del Frente para la Victoria de este Frente Nacional y Popular les pido que dediquen sus esfuerzos con la gente, con la solidaridad de las instituciones, las empresas, los trabajadores a profundizar, a apoyar y a ayudar y a dar solidaridad a gobernabilidad que es lo que necesita